Llegué borracho de amor Como todas las noches Quieras besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no poder tampoco Ser un ebrio de amor Puro colocho Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro Quisiera ser otro, no poder tampoco Ser un ebrio de amor Llegué borracho de amor Como todas las noches Tú quieras besarme Llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no poder tampoco Ser un ebrio de amor Música 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 Gracias por ver el video